Estamos hoy recibiendo la visita del Intendente, de Diego y de toda la comitiva. La verdad hicimos un recorrido por toda la planta, donde mostramos la fabricación de tanto caramelos duros como caramelos masticables, hizo distintas presentaciones hasta el proceso final de envasado. Destacaba el caramelito de 5 pesos, que se hizo viral en estos días por las redes y por todos los medios nacionales, y la verdad que mucha repercusión, muy contentos con eso, pero también como reflejo de algo que venimos trabajando ya desde hace tiempo, que es desde hace 2 años, por lo menos que estamos en una nueva gestión de la empresa, relanzando, una empresa que tiene 78 años, vale decirlo, gente que es muy comprometida, que ha trabajado durante mucho tiempo, y que hoy estamos, gracias a Dios y a la gestión, en una etapa diferente, tratando de optimizar. Una de las articulaciones que nosotros hacemos, claramente, es con el Estado local para poder, bueno, aprovechar todas las instancias que tenemos de intercambio, tanto sea en la economía social, como por ejemplo, bueno, haber firmado convenio con el Instituto de Desarrollo Sustentable, con las cooperativas en realidad, de Recupero, también articulando con Oreja de Negra, en la Cámara de Rafael Esporta, varias acciones, bueno, con la Oficina de Empleo, donde estamos haciendo programas y utilizando esa base de datos para nuestras incorporaciones, siempre trabajando para el desarrollo y crecimiento de la empresa, y la generación de empleo, y bueno, la base de la economía, digamos, ¿no? La verdad que se ve una empresa con mucha actividad, con un nivel de actividad alto, nos han contado, bueno, sobre proyectos a futuro, hemos repasado los temas que tenemos en común, vinculados a empleo, vinculados a financiamiento, la necesidad de la empresa de suelo industrial, y allí estamos también, sosteniendo conversaciones, algunas vinculaciones con nuestro programa de compras inclusivas, o sea, es mucha la actividad que venimos haciendo juntos, como lo hacemos con Marengo, lo que queremos hacer con todas las empresas y con todo el sector productivo. Así que los desafíos para adelante son muchos, y como municipio, como Secretaría de Producción, como siempre decimos, queremos estar cerquita de los que producen, de los que generan empleo, de los que agregan valor en la ciudad de Rafaela, tratando como gobierno local, acompañar todas las gestiones que se puedan, ya sean de soluciones de nuestra ciudad, o soluciones que se puedan encontrar a nivel de gobierno provincial o nacional. Así que, muy satisfecho con esta recorrida, y agradecidos con la empresa Marengo por la invitación, y bueno, por seguir tirando para adelante, y por seguir generando empleo, y es una de las empresas que es un orgullo para nuestra ciudad.